Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente te informamos sobre las noticias más interesantes que acontecen en el país. Las noticias más importantes del día nos informan sobre una situación que, de ser cierta, pondría en una situación bien incómoda y peligrosa al gobierno de España. Y es que el escándalo originado por la visita de la vicepresidente del régimen, Delsi Rodríguez, no ha parado. De hecho, han salido nuevos comentarios que ponen el panorama color de hormiga. La gran controversia se armó porque algunas fuentes aseguran que Delsi Rodríguez fue la culpable que Pedro Sánchez no recibiera a Juan Guaidó. Y el gobierno de Pedro Sánchez respondió de inmediato a esta revelación. Todos los detalles te los contaremos de inmediato, así que quédate con nosotros hasta el final del video. Como ya les habíamos comentado en un video anterior, en la madrugada del pasado lunes 20 de enero, el ministro de Transporte y secretario de la Organización del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Ábalos, se reunió con la vicepresidenta del gobierno chavista de Venezuela, Delsi Rodríguez, en una zona reservada del aeropuerto de Barajas. Pero, Rodríguez no solo habló con Ábalos, ahora ABC ha podido saber, tanto por fuentes de la oposición venezolana, como por fuentes próximas a la vicepresidenta, que José Luis Ábalos, que estaba muy nervioso y apurado por lo delicado de la situación, llamó desde su móvil personal al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Cuando éste contestó la llamada, Ábalos le pasó el teléfono a Delsi Rodríguez para que ambos pudieran hablar sin intermediarios. Fue una conversación breve, aseguran las mismas fuentes a las que ha tenido acceso ABC, pero Sánchez y Rodríguez tuvieron tiempo suficiente para hablar de tres asuntos, entre otros, que interesaban muy particularmente a la vicepresidenta venezolana, Delsi Rodríguez. Ella pidió a Pedro Sánchez que no recibiera en Madrid a Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela y líder de la legítima Asamblea Nacional, cuya visita a España estaba prevista para unos días después. Concretamente, el sábado 1 de febrero, ¿cómo así sucedió? Y efectivamente, Pedro Sánchez no se vio con Juan Guaidó. Con el único miembro del gobierno con quien se entrevistó fue con la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, encuentro que tuvo lugar en la Casa de América y no en el ministerio. Las fuentes consultadas por ABC aseguran que en un momento de la conversación, Delsi Rodríguez dijo con claridad a Pedro Sánchez, si recibes a Juan Guaidó no vamos a poder avanzar. Y en otro momento aseguró, teníamos un acuerdo. Otro de los asuntos que trataron los dos mandatarios fue la presencia de Leopoldo López en la residencia del embajador español en Caracas. El líder de Voluntad Popular se refugió allí el 1 de mayo de 2019, un día después del levantamiento cívico-militar liderado por el presidente encargado, Juan Guaidó, y un grupo de militares que consiguieron liberar de su arresto domiciliario al político opositor venezolano. Leopoldo López había pasado casi cuatro años en la cárcel militar de Ramo Verde, y dos en su domicilio con una tobillera electrónica que le había colocado al SEBIN, el servicio bolivariano de inteligencia. Delsi Rodríguez, según esta fuente, se habría comunicado al presidente del gobierno español, el malestar que le causaba al gobierno, a su vista, la presencia ya tan prolongada de Leopoldo López en la residencia del embajador español en Caracas. Tras esta noticia, el gobierno español negó este jueves que el presidente Pedro Sánchez hablase con Delsi Rodríguez cuando ella se encontraba en el aeropuerto madrileño de Barajas. En esos términos, llegaron desde la Secretaría de Estado de Comunicación la información que publica el diario español ABC en su portada, en la que asegura que Rodríguez exigió al jefe del Ejecutivo de España que no recibiese a Juan Guaidó presidente. Es absolutamente falso lo que se dice en esa información, recalcaron a EFE desde la Secretaría de Estado de Comunicación. ¿Quedará por ver quién de los dos está mintiendo y quién dice la verdad? Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro sigue cometiendo errores y sudando frío, y así fue que se vio el canciller del régimen, Jorge Arriaza, quien se tuvo que tomar un calmante antes de leer el comunicado del régimen tras el apoyo de Trump a Juan Guaidó. Jorge Arriaza salió la tarde de este miércoles para pronunciarse sobre el apoyo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le ofreciera al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, este martes en el Congreso. En una pequeña salida a los medios, Arriaza leyó un comunicado oficial del régimen rechazando la actitud y palabras de Donald Trump. Venezuela rechaza las expresiones injerencistas en los asuntos internos durante el discurso anual de Donald Trump. El pueblo venezolano no permitirá que los Estados Unidos plague sus intereses en nuestro país, fue parte de lo expresado por Arriaza. Durante su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso estadounidense, Donald Trump prometió aplastar la tiranía de Maduro y aseguró que todos los estadounidenses están unidos con el pueblo venezolano en su lucha justa por la libertad. Otro que está cometiendo muchos errores es el número dos del chavismo, quien públicamente ha dicho sentirse orgulloso por la comparación que han hecho con él y el recién fallecido Soleimani. Cuando hizo esta aclaración, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente aseguró que no tiene precio y que, por esta razón, ha sido blanco de ataques. Inicialmente, el oficialista Diosdado Cabello expresó este miércoles que es un orgullo que lo comparen con Kwasen Soleimani, alto comandante militar de Irán. Para mí, en lo personal, es un gran orgullo y para Tarek El Aysami igual, porque es un ejemplo de dignidad. Ellos creen que nos van a asustar, dijo Cabello en su programa con el mazo dando transmitido por Venezolana de Televisión. Iván Simonovis, comisionado especial de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia Interina de Venezuela, envió una carta a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en la que afirmó que en Venezuela hay dos Soleimani, Cabello y Tarek El Aysami. Pero, ¿por qué nos atacan? Porque saben que Tarek y yo no tenemos precio y, en verdad, porque estamos en contra de las mafias, manifestó. El gobierno de Estados Unidos ultimó a comienzos de enero al comandante iraní en un ataque con drones en el aeropuerto de Bagdad, en Irak. Simonovis afirmó en la misiva que Cabello es un miembro frustrado de la Fuerza Armada Nacional y, además, señaló a El Aysami de ser un sirio venezolano con profundas relaciones con Hezbollah. Ojalá el día que vengan los marín, vengas tú con ellos, Simonovis. A mí no me importa nada, señaló también Cabello amenazante al expreso político venezolano. Está la carta entregada a arroba real Donald Trump y arroba VP. Ambos me aseguraron y así lo han demostrado su firme y decidido apoyo hasta conseguir la libertad de Venezuela. Por otro lado, el líder del régimen, Nicolás Maduro, respondió este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego que en su declaración al Congreso por el Estado de la Unión asegurara que la tiranía de Maduro sería aplastada. Es una locura política de Trump sobre Venezuela y, mientras más ve su derrota, se desespera. Ayer habló de aplastar a Venezuela. Jamás a Venezuela no la aplasta nadie. Seguiremos nuestro camino a la prosperidad. Manifestó Nicolás Maduro en cadena nacional. Maduro reiteró al mandatario norteamericano que, mi mensaje es que no podrás con Venezuela. A Venezuela no la aplasta nadie. Aquí el presidente lo elige el pueblo. Soy el presidente electo, señor Trump. Basta de tu obsesión enfermiza con nosotros. Él cree que porque le extendí mi mano varias veces es una muestra de debilidad. El títero que usted está tratando de imponer en Venezuela se quedará sin trabajo tras las parlamentarias de este año y será tu fracaso, señor Donald Trump. Siga usted en su fracaso y nosotros seguiremos en nuestro trabajo por la patria, insistió. Y señaló que el 56.3% de los españoles dicen que el presidente legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro y eso que en España hay una campaña brutal contra mí. Es una campaña totalmente injusta financiada por el imperio. Estoy seguro que el 70% de los estadounidenses le daría el apoyo a Nicolás Maduro frente a Donald Trump si se hiciera una encuesta como en España, concluyó. Y hablando de apoyo financiero, les contamos que el presidente designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseveró este miércoles que el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo es fundamental para pensar en la Venezuela que viene. Esto tras la importante reunión con representantes del banco y la reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump. Venezuela es un país que lucha y tenemos respaldo de todo el mundo. Es la oportunidad de ver un continente definitivamente libre. No permitirle refugio a terroristas, a narcotraficantes en Venezuela. Dijo en declaraciones transmitidas por TV Venezuela Noticias. Y en otro video de TV Venezuela Noticias, Guaidó aseguró que regresará muy pronto a Venezuela. Recordemos que Juan Guaidó tiene prohibición de salida del país por parte del régimen de Nicolás Maduro y la expectativa por su regreso a esta millón. Por ahora, nosotros nos despedimos por el día de hoy, pero estaremos atentos para llevarte de primera mano todas las noticias más importantes que suceden en el país. Gracias por seguirnos diariamente y no olvides dejarnos tus comentarios. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. 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 Gracias.